Aún hay descuento de un 5% para quienes a través del pago en línea, realicen el trámite de refrendo vehicular. Este se extiende al mes de marzo y además se ofrece también a través de la app, servicios y trámites SHP, ventanilla bancaria y tiendas de conveniencia. El derecho anual de refrendo para vehículos como autos, camionetas y tractocamiones, entre otros, quedó en $767 pesos, mientras que los vehículos híbridos obtendrán el 50% de descuento sobre el pago y los eléctricos están exentos. En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar $328 pesos por este concepto. Al efectuar el pago por el refrendo vehicular y de acuerdo a lo aprobado por la Ley de Ingresos Estatal 2024, los propietarios además aportarán a una cuota adicional a este derecho de $66 pesos para recursos que se destinarán a dos instituciones sin fines de lucro, la Delegación Jaliciense de la Benemérita Cruz Roja Mexicana con $36 pesos y la Casa Hogar Cabañas con $30 pesos. Se advirtió que a partir del mes de abril, el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y multas, por lo que se invita a los contribuyentes a evitar las sanciones y aprovechar los descuentos. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.